¿Cuál es la oportunidad de ganar el partido? Nos ha penalizado muchísimo 20-25 minutos del segundo tiempo, que por dudas, porque ellos han apretado un poco, no sé cuáles son los motivos exactos, pero es cierto que una acción con poca intensidad defensiva y un buen tiro por parte de un jugador de ellos, le dio el fruto de ese dominio de esos 20 minutos, porque es verdad que incluso ellos estaban dominando. Pero a partir de ahí yo creo que hemos tenido muchas ocasiones para finiquitar el partido, para llevarnos los tres puntos. Creo que en lo que es el cómputo general del partido, si explicas que este partido no lo hemos ganado es difícil de explicar, pero bueno, ese es el fútbol. Hay que meter las ocasiones, hay que intentar que no te hagan ninguna y bueno, no va simplemente con hacer 60 minutos buenos, hay que hacer 95, 96 o los que tengan que ser. Vamos a seguir en la línea que traíamos. Tenemos que tener la firmeza y la constancia de estar los 90 minutos jugando al mismo ritmo, misma intensidad y bueno, quizás estar un poco más acertado de cara a los metros finales. Pero en estos momentos estamos a cuatro de liguilla, cuatro, cuatro de liguilla. Del cuarto tenemos al tercero a cinco puntos, es cierto que tienen que jugar ahora, pero estamos empatados con equipos como el Algeciras que yo creo que ellos tienen en la cabeza que pueden jugar liguilla. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Tenemos que seguir en esa firmeza, tenemos que seguir en esa lucha y por supuesto darle un 10 o nuevamente a la afición porque ha empujado desde el principio, ha sido en los momentos difíciles, nos ha vuelto a meter en el partido. Sé que es una afición de mucha constancia y le quiero agradecer ese ánimo que nos transmite.